Y en el apartado deportivo hoy les hablamos del comunicado oficial de la Federación Andaluza de Baloncesto en el que se informa de la suspensión definitiva de la presente temporada. Desde el Manilva Basket Base se acata esta difícil decisión esperando con ganas que se retomen las competiciones. La Federación Andaluza de Baloncesto ha dado a conocer a través de un comunicado oficial que la temporada 2019-2020 queda suspendida. Esta decisión se ha tomado tras comunicar a la Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para que se le faculte a fin de decidir la no continuación de las competiciones provinciales y autonómicas correspondientes a la presente temporada. En el comunicado se explica que ha sido una decisión muy difícil teniendo en cuenta el esfuerzo y trabajo desarrollado durante todos estos meses por todos los deportistas andaluces, pero que se hace necesaria en orden a proteger la salud de todas las personas. En el mismo se asegura, si todo va bien, que la actividad se podría retomar en el mes de septiembre. De esta forma el Club Deportivo Manilva Basket Base da por finalizada la campaña, como nos contaba su coordinador, Javier Montañez, en su paso por los micrófonos de RTVE. Desde el pasado sábado día 9, la Federación Andaluza de Baloncesto Mediodía publicó ya en sus redes sociales y mandó correos electrónicos a los clubes argumentando que ya daba por finalizada las competiciones de este año. Entonces, claro, ya nos hemos visto un poco obligados. Bueno, hace unos días me reuní telemáticamente con Rafa Mena, que es el presidente del club, le trasladé toda aquella inquietud deportiva que tengo, sobre todo para finalizar la temporada, y bueno, pues entonces nos queda otra que pensar un poco ya en la temporada 2021. El Club Manilvaño ha contado con las categorías Pre-Minibasket, Minibasket, Pre-Infantil y Cadete, además de los conjuntos de cantera y Liga Educativa, tanto Baby como Minibasket. La trayectoria general de los equipos estaba siendo bastante positiva, y bien podría haber sido un gran año para los nuestros, como es el caso del conjunto Pre-Infantil, que se mantenía invicto antes del estado de alarma. Aún en estas circunstancias, durante el estado de confinamiento y hasta finales del mes de mayo, Javi permanece entrenando a los jugadores manilveños de manera telemática. Con los integrantes de los equipos de Pre-Infantil y Cadete, realiza cuatro sesiones online en directo para hacer un seguimiento activo del trabajo. Con una hora aproximadamente en cada sesión, puede comprobar los diferentes ejercicios que hacen los jóvenes. Y con los más pequeños, son dos horas a la semana las que se conecta para mantener activos a los jugadores. El Manilva Basket Base quiere agradecer el esfuerzo de jugadores, familiares y patrocinadores, así como el apoyo del Ayuntamiento de Manilva a través del área de deportes que dirige el edil Manolo Gil y espera que pronto podamos vernos de nuevo en el pabellón municipal de Las Viñas.